Personal docente y alumnos del COVAT 18 acuden a realizar promoción a las diferentes de secundarias de Nuevo Laredo. Uno de los planteles que recientemente se visitaron fue la secundaria técnica número 69, profesor Roberto Benavides Arredondo. Aquí una comitiva de alumnos del COVAT acudieron a entregar llaveros y accesorios con la información que se requiere para estudiantes de nuevo ingreso. También se dio una muestra de las actividades extraescolares que se efectúan en el plantel. Cabe señalar que los alumnos de tercer grado todavía tienen la oportunidad de pre-registrarse, ya que la próxima semana será cuando se aplique el examen CENEVAR a todos los aspirantes. El procedimiento que deben seguir es el siguiente. Debe llenar cuidadosamente el formulario que se encuentra en la página de Facebook de la institución, COVAT 18, y esperar indicaciones a través del correo que se proporcione. Para mayores informes, los interesados se pueden dirigir a Avenida Tecnológico 3902 en un horario de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde o llamar al número de teléfono 867-688-5677.